Así es, y mi querido Ricardo, ayer fíjate que en la Feria del Libro de Tizayuca Hidalgo hablábamos, Manuel Pedrero, Amir Ibrahim, Diego Cedillo y tu servidor junto al maestro Paco Cruz que también tuvo una gran presentación antes de Paco Ignacio Taibu II, nosotros después del querido Paco Ignacio de El México después de López Obrador y hoy hubo un episodio en la mañanera muy interesante con una Laida Sanzores que recoge precisamente el sentimiento de millones de mexicanos y vaya que se le va a extrañar al presidente Andrés Manuel López Obrador pero también esta posibilidad histórica o esto que nos plantea el presidente de que él se va a retirar, nos debe de llevar a una reflexión también histórica de lo que va a ocurrir con este movimiento de la cuarta transformación cuando él ya no esté Así es mi querido Vicente, pues hoy escuchamos a la gobernadora de Campeche Laida Sanzores como bien apuntas en un episodio sumamente emotivo, se quiebra, está a punto de romper el llanto informa sobre los avances del Tren Maya, lo cual ella hace junto con otras personalidades cotidianamente pero en esta ocasión es especialmente emotivo porque habla justamente de la ausencia que tendrá pues el pueblo de México ante la ausencia de una figura tan fundamental como es la del presidente López Obrador, se le extrañará dice Laida Sanzores y sin duda y vaya sucesión de imágenes, vaya sucesión de metáforas que utilizó la gobernadora de Campeche, habló de la trayectoria que ella llevó a cabo junto con el primer mandatario, escalamos riscos, enfrentamos tormentas hasta que el esfuerzo empezó a florecer en la montaña ruda Muy, muy emotivo ese discurso A ver si podemos escuchar un fragmento, mi querido don David ¿Lo tendrá por ahí? Y si hablamos de impactos, permítame decirles y esto no pedí permiso que el Tren Maya también impactó nuestra vida emocional Andrés Manuel, un más malo presidente de México el más mejor presidente de México durante 27 años con él escalamos riscos, enfrentamos tormentas cada roca vencida, cada golpe en el corazón, cada lección aprendida hasta que el esfuerzo empezó a florecer en la montaña ruda Nos unía cada vez más a tu liderazgo pero nunca había llegado a sentirte tan cerca tan hermano, tan humano tan visionario como la construcción de esta obra portentosa llena de desafíos La terminación del tren coincide con el fin de tu mandato con la orfandad en la que nos dejas Sé que mereces y tienes derecho a tu retiro como lo has decidido Ha sido enorme la fatiga y sólo los ríos de amor del pueblo compensan tu entrega ¿Pero qué quieres ser, hermano Andrés? Duele hondo Las mañaneras, las evaluaciones del Tren Maya serán pronto sólo nostalgia y recuerdo Y como no me gustan los finales tristes Termino diciendo que a Campeche y a millones de mexicanos nos hiciste muy felices La milpa está dando sus mejores frutos Que en mi tierra se hablará del antes y después del Tren Maya Que traigo permanentemente un nudo en la garganta Que vivo tragándome las lágrimas Y que lo más dulce que puedo decirte Es que para recordarte en una mezcla De felicidad y pérdida Diré como alguien Del jardín de mis delicias Arrancaré una flor de sangre para ponérmela en el pelo Gracias Eternamente Gracias Soco Cuchul Le trenó Llegó el tren Nacen tren Súbete al tren Pues ahí está el abrazo con el que concluye Laida Sanzores Esta comparecencia muy muy emotiva No se equivoca en nada La gobernadora de Campeche, Vicente Han sido muchos los desafíos Que el presidente López Obrador Ha decidido recorrer De la mano del pueblo de México No solamente con Laida Sino con muchísimos actores políticos Pero lo más importante Con el pueblo de México López Obrador representa El anhelo de muchísimos mexicanos Y muchísimas mexicanas En busca de justicia social Y López Obrador A diferencia de muchos políticos Que se colocaban Usted lo sabe El disfraz de los luchadores sociales Entre comillas Pues al llegar a la presidencia Se olvidaban Pero no López Obrador Todos los días Ha trabajado denodadamente Para que esa justicia social Llegue a los mexicanos Y si hacemos una evaluación Retrospectiva Veremos que no fueron palabras Sino hechos muy concretos Los que caracterizaron Este sexenio Que es mejor conocido Como el sexenio De la cuarta transformación En materia de infraestructura Se avanzó muchísimo De hecho Los principales proyectos De infraestructura Del gobierno De López Obrador Pues van a quedar Ahí en la impronta Del pueblo Pero van a dejar Muchísimas cosas Para que Vaya avanzando El siguiente gobierno El Tren Maya Que es este sistema Ferroviario Que va a conectar A diferentes estados Del sureste mexicano Que va a impulsar El turismo Que va a impulsar El desarrollo económico En esa región Está el AIFA Que tanto le auguraban Un fracaso en la derecha Pero que no ha sido De esa manera Incluso este fin de semana Estuvieron circulando Imágenes, videos Que está colmado Ese aeropuerto La refinería Olmeca Dos bocas Que pues está proyectada Para reducir la dependencia De importaciones De gasolina El correador interoceánico Del Istmo de Tehuantepec Que busca mejorar La conectividad Entre los océanos El Pacífico Y el Atlántico O sea Son proyectos Muy destacados Que Deja el presidente López Obrador No son solo palabras Y la gente lo sabe No solamente La empatía No son No son discursos hechos Lo que ha hecho El presidente López Obrador En materia social Va más allá Del carisma Va más allá De lo que han acusado Ahí en la derecha De lo que ha dicho Una y otra vez Enrique Krause Que es el culto A la personalidad De ninguna manera Se trata De el culto A la personalidad Todo lo contrario Los programas sociales Del gobierno De Andrés Manuel López Obrador Pues están a la vista Están La pensión Para el bienestar Para las personas Adultas mayores Están El programa Sembrando Vida Que tanta Que tanto gusto Le ha dado Incluso a los gobiernos Extranjeros Y que lo han Incluso querido adoptar Está Los jóvenes Construyendo el futuro Que Pues no se había visto Acuérdese Ahí que el propio Ex-rector De la UNAM Les había puesto El membrete A los jóvenes De los ninis Y que ahora Con este programa Se logran capacitar Se logra dar empleo A los jóvenes Están Muchísimas becas Que ha Impulsado El gobierno De Andrés Manuel López Obrador Pues esos programas Están a la vista Han beneficiado Millones de mexicanos El sexenio Del presidente López Obrador Terminará Si no me engaño En dos meses Dos meses y días Creo que son Dos meses Nueve días Hay personas Que ya están Colocando El reloj de arena La clepsidra Ahí Para ver Cuánto falta Y sin duda Se siente la nostalgia Yo digo Vicente Que muy difícilmente Nos va a tocar Ver un liderazgo Como el del presidente López Obrador Porque se queda En la retentiva histórica Y en el corazón Del pueblo mexicano Y en el corazón